¿Qué es el paseo de artesanos y floricultores? Ya con todos los emprendedores también ya sumándose. Algunos todavía están en receso, pero de a poquito ya se van volviendo a sumar. Son 148 emprendedores entre floricultores, artesanos y emprendedores. Los vecinos de aquí de Palpalá están conformes. Gracias a Dios van a colaborar con los emprendedores, los floricultores. Bueno, por el tema del horario, fue cambiado por lo que era muy extenso. Tenemos muchos emprendedores mayores, en el cual por el tema del calor también no pueden estar toda la mañana y corrido hasta las 7, 8 de la tarde. Entonces, lo que se hizo una votación por todos los emprendedores, obviamente nosotros y el intendente siempre dejó en claro que este es un espacio que se abrió para ellos, justamente para fortalecer todo lo que es el emprendimiento. Entonces, bueno, la votación de una gran mayoría fue de que se ponga de 16 horas a 21 horas. Bien, entonces este sábado 9, si Dios quiere, de todos modos por el caso climático, si se llega a suspender, dos horas antes avisamos por redes sociales también que si se suspende o no. El horario va a ser de 4 de la tarde a 9 de la noche en lo que es el Paseo de las Aguas Danzantes.